AVEC ¡Nos vemos Nico! ¡Excelente! un hombre en la cima se vio y un rayo de luz calienta la tierra y el dolor rompe un mirar en el somo en la ansiedad como un robo en su realidad y en la mano ahí está bueno ahí lo va buena buena excelente buena 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 buen tiempo buen tiempo buen tiempo buen tiempo buen tiempo y al final no daré contame una vida seré la raza salto al cielo o daré el dolor moraré ¡Suscríbete!